Música Bonito día para todos y todas ustedes, yo soy Lina Bullman, astróloga y estos son los horóscopos de edición semanal en video en exclusiva para Ángel Metropolitano. En esta ocasión va a ser de la semana del jueves 22 al miércoles 28 de agosto de 2019, con el sol transitando en Virgo, el signo que nos habla de nuestra capacidad de trabajar y sobre todo de mantener el equilibrio en nuestra salud física, mental, espiritual y emocional. Virgo rige la casa 6 de la carta natal de una persona y nos habla de un cierto nerviosismo, de mucha necesidad de conexión, de comunicación y de pertenecer a un equipo para lograr los objetivos como sería el sobrevivir o tener que compartir el premio, compartir el pan. No se pierdan el especial del signo Virgo esta semana que será publicado también aquí en este canal. La luna en fase negativa pasará por los signos de Tauro, Géminis, Cáncer y Lera. Ahora que el sol ingresa a Virgo podemos hacer varias cosas, sobre todo para desintoxicar nuestro cuerpo de esos radicales libres, de esa contaminación o de esas sustancias que pueden ser a veces metales pesados en el organismo. Por ejemplo, esta semana les recomiendo la terapia de imanes, podría ser muy beneficiosa, pero si así lo desean también pueden recurrir a la herbolaria mexicana con un té de diente de león diario durante 15 días todas las tardes, por ejemplo. Suscríbanse y no se pierdan los horóscopos ni los videos de este canal. Además pueden visitar www.angelmetropolitano.com.mx para estar bien informados, compartan con sus amigos y familiares. Vamos a ver qué nos tienen preparadas las estrellas o los astros esta semana. Aries, en tu casa del romanticismo, amigos, muchos amigos, noviazo y flechazo me parece que pierde el interés, puede desaparecer si es que ya tenías visto una persona en específico. Tendrás muchas actividades y muchas cosas nuevas que hacer que puede resultar abrumador salir y conocer nueva gente. Surgirá miedo al compromiso, así que disminuirás la velocidad y creo que es muy prudente. Si ya tienes una pareja estable y de bastante tiempo, puede existir un poquito de distancia, rechazo o evasión. Trabajo. En el trabajo tendrás conflictos con compañeros que te presionarán para que decidas. Decidir puede causarte cierta tensión. Apuesta por tu crecimiento y tu bienestar antes que sacrificar por tu salud o cuestiones de estrés y otras tensiones. Dinero. Estarás rebelde, tendrás gastos por excentricidades. Como recomendación, tú sabes que eres único y tu mantra esta semana debe ser Solo por hoy me acepto como un ser único y especial. Tus mejores días serán el día 28, ya que la luna estará en tu elemento, te dará muchos frutos en el área profesional. Tauro. Vamos a ver, para ti en el romance conocerás a alguien nuevo en un plan de flirt. Con mucha energía te caerá divinamente esta persona. Si tienes pareja estable, ahí será distinta la cosa porque se ve que habrá una lucha de poder, una lucha de ego contra ego entre ustedes dos, así que mucho ojo. La situación puede llegar a la agresividad y eso sería bastante malo. En el trabajo vienen miedos en cuanto a administración de tu energía, tu espacio, tu tiempo. Hay que prevenir estos errores. Si hay una autoridad en tu espacio de trabajo que obedecer, te sentirás un poquito amenazado o amenazada, así que respira. En la carrera, ahí es donde no es momento de cambiar de idea, cambiar de carrera, cambiar de estudios. En el dinero, sea austero, un poco más, aguanta, no hagas gastos innecesarios esta semana. Como recomendación, eres muy valioso y tu mantra esta semana debe ser solo por hoy, me valoro y me tengo en alta estima. Tus mejores días serán el día 22. Géminis, en el romance, si estás soltero, al igual que Acuario, no habrá nada interesante a la vista, mucho ruido y nada en concreto, así que aprovecha tu libertad. Pareja, si tienes una pareja estable, seguramente vienen bendiciones, más crecimiento económico gracias a la pareja. Se sigue previendo y proyectando de forma contundente y paulatina, sobre todo muy duradera, esa abundancia. En el trabajo, situaciones de conflicto en las que vas a tener que elegir. Serán que tus deseos de libertad aumentarán y sobre todo en la carrera y en la profesión, si quieres aprender o actualizar tus conocimientos, esta puede ser una temporada ideal para que inicies ese tipo de proyectos. En el dinero, va muy bien, pero no abuses, ahí es donde tienes que empezar a intuir un poquito mejor. Como recomendación, eres muy inteligente y tu mantra esta semana debe ser solo por hoy, demostraré que soy inteligente tomando mis decisiones de forma responsable. Tus mejores días serán el día 24 y el día 25. Cáncer, en el romance serán días pocos románticos, será muy poco romántico esta temporada. Si estás soltero, no habrá nada especial, permanece todo sereno. Y si tienes pareja estable, tu pareja te empezará a plantear cambios muy importantes que deben ser realizados en esta temporada. Puede ser que tu pareja te haga sentir un poquito agotado o agotada. En el trabajo, viene mucho trabajo, sigue habiendo mucho trabajo para ti y alguna persona se mostrará compasiva y empática contigo, así que vas a poder ver su buena cara mientras que a otros les toca el pequeño diablo. Puede ser que esta semana surjan remordimientos, sobre todo sobre un tema referente a tu carrera, pero no va a ser bueno justo en este momento de crisis plantearte un giro de 180 grados. En el dinero, ahí es donde puedes obtener ganancias muy buenas, ganancias extra o fortuitas inclusive. Como recomendación, considera que eres un ser muy empático, así que solo por hoy seré empático. Mejores días 26 y 27, la luna en tu signo te dotará de gran sensibilidad. Leo, en el romance, sobre todo en la creatividad, tendrás mucha cosecha y tendrás éxitos muy importantes. En cuestión del amor, si estás soltero, van a surgir muchísimos admiradores, pero si tienes pareja estable, todo permanecerá un poquito estático, sin movimientos, bastante tranquilo. En el trabajo, sentirás que pasas por un pequeño desierto, estarás un poquito confundido. En lo profesional, vas a estar súper creativo, rebelde, innovador y hasta tendrás alguno que otro enemigo que quiera frenarte. En el dinero, te presentarás muy nervioso porque se deja para ti ver un futuro un tanto incierto. Las cosas que planeaste hasta hoy pudieron no haber caminado tan bien como creías. Como recomendación, en esta semana hay un mantra para ti. Solo por hoy seré generoso. Mis mejores días, tus mejores días, Leo, serán el día 28. Virgo, vamos a ver, para ti en el amor, si estás soltero, puede ser que tengas un poquito de ideas pesimistas sobre el amor y vas a estar un poquito como amargoso, pero si ya tienes pareja, la relación estará en un punto muy candente y muy disfrutable. En el trabajo, haz equipo con la gente que te rodea, es momento de exponerte y de confiar socialmente un poquito más. En cuestión de carrera, no habrá novedad, pero más adelante se reactiva y empieza con mucho mayor velocidad a moverse. En el dinero también vas un poquito lento, pero no te puedes quejar, eres de los signos que todavía ahí la lleva. Como recomendación, medita y tu mantra será, solo por hoy meditaré. Tus mejores días, el 22 y el 23. Libra, vamos a ver, en el romance no hay novedades esta semana, así que si estás soltero estarás tranquilo, apacible, ni idea de por qué te sientes así. Si tienes pareja, serás muy fiel y seguirás siendo fiel y esmerándote por más tiempo. En el trabajo, deseos de más dinero y crecimiento, posiblemente vas a tener baja energía y hasta flojerita. Deseas un cambio de rumbo y podría resultarte beneficioso empezar a buscarlo. En el dinero puede haber poco dinero y muchos gastos y ahí es donde necesitas establecer tus prioridades con mucha inteligencia. Como recomendación, eres un ser muy bello, así que el mantra de esta semana para ti debe ser, solo por hoy me permito ser bello. Tus mejores días, el 24. Scorpio, en el romance tendrás líbido alta, eres el único signo que aumenta el deseo, su magnetismo. Lilith, en tu casa de lo romántico, te hace mucho más perceptivo a las insinuaciones de algunas personas. Sin embargo, tendrás mucha energía y ambiciones para canalizar únicamente en lo laboral y ahí es donde no vas a prestar atención. Si tienes pareja estable, la cosa cambia un poquito, pero sí tendrán momentos juntos bastante hermosos si es que tú lo permites. En el trabajo, llega sobrecarga y a veces esto te desmotiva. Una cosa a la vez, nuevas cosas que integrar y que aprender, esa será la constante de esta semana. En el dinero, hay abundancia que debes permitir entrar a tu vida, así que ábrete a esa abundancia. Como recomendación, recuerda que eres un ser muy importante, así que tu mantra debe ser, solo por hoy me permito ser importante. Los días mejores serán el 26 y el 27, ya que la luna estará modificando un poquito tu rumbo profesional. Sagitario, vamos a ver, para ti en cuestión del amor se presenta frustración, enojo y requieres tu espacio, comodidad en tu zona de confort. Podrías presentar hasta dolores de cabeza por cuestiones emocionales. Debes tratar con pincitas estos asuntos que consideras una necedad con la pareja, no será fácil, te lo anticipo. Si tienes pareja estable, vas a considerar la ruptura, una distancia, resolver los problemas añejos ya, de una forma distante. En el trabajo es donde te sentirás tentado a estar solo y trabajar de forma muy independiente, ahora más que nunca. En la carrera se vislumbra un nuevo objetivo, un pequeño cambio de dirección, ahí es donde tienes que estar muy intuitivo y poner mucha atención. En el dinero serás responsable con tus asuntos económicos y posiblemente eso te deje un poquito desfalcado. Como recomendación, eres una persona de fiar, así que tu mantra esta semana debe ser, solo por hoy seré una persona de fiar. Tu mejor día, el 28. Capricornio, en el romance necesitas también espacio para ti, al igual que Sagitario, y vas a cuidar más de tu salud. Podrían surgir situaciones que reflejan una falta de bienestar emocional. Ahí es donde empiezas a presentar un poquito de inseguridad y a sentirte pequeñito. Si tienes pareja estable, la relación ahorita irá súper bien y esta semana habrá sorpresas poquitas. En el trabajo, un vacío que te desmotiva, te da un tiempo de tomarte un receso, de llevar las cosas un poquito más lento pero seguro, y apostándole a un ritmo más paulatino. En tu profesión, tendrás miedos, te sentirás un poquito retraído, restringido, necesitarás liberarte. En el dinero, las circunstancias se mantienen erráticas, hay algo que no caminas sobre ruedas. Como recomendación, eres un gran líder y tu mantra debe ser, solo por hoy soy un gran líder. Mejores días, el día 23, porque la luna estará en tu elemento, así que disfrútalo mucho porque tienes mucho que considerar ese día desde la espiritualidad. Acuario, en tu casa del romance, en tu casa 5, no hay sentimientos muy claros, ni recuerdos muy presentes o muy emocionales que te hagan sentir esa realidad con alguien en concreto, así que permanecerás un tiempo en solitario todavía. Si tienes pareja, eso sí, van a ser días muy entretenidos, muy divertidos y emocionantes. En el trabajo, ahí es donde vas a vivir nuevos aires, nuevos horizontes, es momento de reconsiderar y plantearte una nueva dirección por tu parte. En profesión, no dudes de ti mismo y en tu dinero busca el equilibrio perfecto entre gastos, egresos, ingresos, etc. Recomendación, eres un ser muy responsable y tu mantra debe ser, solo por hoy seré responsable en mis decisiones. Tu mejor día, el día 25, porque estarás sumamente creativo. Pisces, en el romance estarás muy atractivo, atractiva, gozando de tu magnetismo, aprovechando ser muy creativo. Ojo con embarazos, aquí hay una cuestión de fertilidad muy alta para el signo de Pisces y claro que todo depende también de dónde está la luna y dónde está el ascendente, pero si eres muy Pisces, eso es lo que tienes que considerar. En el trabajo, podrás realizar buenos negocios, una persuasión al 100%, grandes frutos, tu profesión empieza a repuntar y a tener abundancia. En el dinero, recuerda no quedarte sin reservas. Como recomendación, eres emprendedor, así que tu mantra debe ser, solo por hoy me permito ser el mejor emprendedor que puedo ser. Tu mejor día, el día 26. Gracias por ver este video, visita www.angelmetropolitano.com.mx para estar mejor informado, mejor informada. Hasta la próxima semana. Eso fue todo en esta ocasión, que los ángeles los acompañen. Namasté. Gracias. Gracias. Gracias.